Hola que tal mis amigos, somos Grupo Efectivo, estamos presentando este tema inédito Borrón y cuenta nueva frente a las cámaras del compa Jairo que suene machín Y márcale compa Marito A la gente que algún día le di confianza de mi vida y mi negocio a controlar Por ser amigos, valientes o conocidos en una vaso lealta Ya ni hablar, aunque se que por la espalda de mi hablar Hoy no voy a perdonar Nuevas cosas, nueva gente a mi ha llegado y creo que es pa' mejorar Hoy no queda de otra nada más calarme y empezarse a superar, pa' ganar Ay borrón y cuenta nueva mis amigos Y si hay alguien que se sienta que ofendido lo invito a reflexionar Y piensen antes de hablar Ay borrón y cuenta nueva mis amigos Lo que menos quiero yo son enemigos No se vayan a enredar Se los digo sin maldad Empezaremos de cero Y no es que yo cero cero Si no me eres de provecho no me vayas a estorbar Y así nomás papá Y somos efectivos viejo Pa' la gente que yo le daba la mano y me tomaron del bien No hay problema de los errores Si aprendes sepan que ya me he graduado Y fue con diez Que les digo sé muy bien no soy perfecto Pero no soy del real Yo agradezco los sabores que me hicieron y siempre me de acordar Muchas gracias a los que siguen conmigo No se estimo de verdad Y eso es real Ay borrón y cuenta nueva mis amigos Y si hay alguien que se sienta que ofendido lo invito a reflexionar Y piensen antes de hablar Ay borrón y cuenta nueva mis amigos Lo que menos quiero yo son enemigos No se vayan a enredar Se los digo sin maldad Empezaremos de cero Y no es que yo cero cero Si no me eres de provecho no me vayas a estorbar Y somos efectivos compa Y somos efectivos compa